... Gente de todos, Alta Noticia, transmisión en vivo y en directo. En este momento estamos en un accidente en Avenida Hipólito Yrigoyen e Indalesio Gómez. Ahí estamos mostrando un accidente. Ya están trasladando a la persona acá. No sé por qué no cortaron el semáforo, pero vemos la motocicleta. Y la persona está siendo trasladada al Hospital San Bernardo. Esto es todo, Alta Noticia, transmisión en vivo y en directo. Ahí estamos mostrando también. Lo que ha pasado. Ahí estamos mostrando el accidente acá en Indalesio Gómez. Y Avenida Bicentenario. Indalesio Gómez e Hipólito Yrigoyen. Ahí seguimos mostrando sobre este accidente, sobre este siniestro vial. Así estamos comenzando la jornada del día viernes. Muchísimo movimiento en la ciudad. Ahí están los efectivos de la policía, de los bicipolicías. Tratando de pasar por este lugar. Ya se cortó la calle. Calle España está cortada. Están siendo desviados los vehículos. De seguro que van a esperar que vengan algunos efectivos de la policía para poder realizar el peritaje. Pero vemos que hay bastante movimiento en la ciudad. Esto es todo, Alta Noticia, transmisión en vivo y en directo. Mostrando lo que está pasando acá en Avenida Bicentenario. Vamos a ver cómo siguen pasando por Indalesio Gómez. Ahí seguimos mostrando. Después vamos a mostrar de cómo ha quedado la motocicleta. Ahí estamos mostrando que están los bicipolicías en este momento. Y ahora sí vamos a mostrar de cómo está la motocicleta. Está perdiendo combustible o aceite. Amigo, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Usted me puede contar qué es lo que ha visto? Todo, no hace nada. Yo qué sé es que me comentaron hace rato. Una vez me comentó que fue un choque. Es el mundo. Bien, bueno. Más no sé nada. Gracias. Ahí estamos mostrando. Miren, está. Estamos viendo que está perdiendo combustible. Este vehículo. Estamos viendo de cómo está todo. Se le salió parte de lo que es el asiento. No, no, no. Ahí estamos mostrando también cómo ha quedado parte de la óptica de esta motocicleta. Una 110 cilindrada. Y ya está cortada avenida Vicente López. Avenida Vicente López. Y España está cortada en este momento por este siniestro vial. Acá en Indalesio Gómez y Avenida Bicentenario. A tratar de circular con precaución. A tratar de respetar las señales viales. Y ahora viendo en este momento lo que está pasando acá en Indalesio Gómez y Avenida Bicentenario. Ya fue trasladada la persona hacia el Hospital San Bernardo. Estamos cerca del Hospital San Bernardo. Estamos a dos o tres cuadras del hospital. Y ahí estamos mostrándolo el accidente acá en Avenida Bicentenario e Indalesio Gómez. Donde esta motocicleta quedó... Bueno, se sigue perdiendo combustible, ¿no? Ahí estamos mostrando cómo está perdiendo combustible. Ya volvemos con más transmisión en vivo. Informó Samuel Valdivieso, como siempre, dando a conocer el Minuto a Minuto. Esto es todo Salta Noticias. Así está en este momento el tráfico en Avenida Bicentenario e Indalesio Gómez.